Con la doctora Soraya Narváez hablamos de medicina estética. Es tiempo de empezar ahora los tratamientos corporales porque los resultados evidentemente no son mágicos. Hoy puntualmente vamos a hacer hincapié o vamos a llamarle la atención si se quiere a los pacientes a que se acerquen a realizar los tratamientos corporales. Empezó a hacer calor, empezamos a quitar la ropa, vino este veranito de San Juan pero es probable que vuelva el frío pero no estamos muy lejos de la primavera, del verano, de los calores de quitarnos la ropa, de mostrar el cuerpo y generalmente las personas, los pacientes las pacientes es como que se olvidan durante todo el invierno del cuerpo y entran en pánico cuando tenemos que quitarnos la ropa y exponer un poco más brazos a veces ir a la playa o empezar a usar ropa que muestre más el cuerpo así que yo creo que es un buen momento para acercarse al centro de estética armar un plan de tratamiento integral como para justamente modelar el cuerpo sacar la celulitis, mejorar la flaccidez, mejorar las estrías, mejorar la calidad de la piel esto requiere de por lo menos mes, mes y medio para empezar a notar los cambios y a partir de allí hablamos de 3 o 4 meses con lo cual yo creo que ya es el momento de acercarte a realizar un tratamiento. Como decimos, nada es mágico. Nada es mágico pero existen tratamientos que parecieran mágicos porque realmente funcionan muy bien, siempre hablamos de conducta que tiene que ver con la alimentación, con la actividad física con la actividad recreativa que también es muy importante y con estos tratamientos de esta medicina estética, no quirúrgica que realmente ha venido a revolucionar el mundo ha venido a ser parte también de la medicina convencional a sumar en calidad de vida y a mejorar la estética que es sumamente importante en los pacientes esta medicina que logra modelar el cuerpo de un modo bastante rápido esas zonas que por ahí uno dice hago dieta, hago actividad física me cuestan mucho bajar, bueno nosotros ayudamos a esto ayudamos a que se baje más rápido, a que se modele más rápido insisto, celulitis, flaccidez, zonas de adiposidad localizada realmente logran muy buen resultado con la combinación de los distintos tratamientos. tratamientos que son accesibles a todos los bolsillos o hay un tratamiento para cada necesidad de bolsillo? pero totalmente Roxana, nosotros tenemos la modalidad de consulta médica sin cargo que le ofrecemos a los pacientes para que puedan acercarse donde hacemos siempre una entrevista conmigo una consulta, una anamnesis, un examen clínico ver qué necesita, qué expectativa tiene este paciente qué le podemos ofrecer en base a eso armar un plan de tratamiento que siempre se adapta a la necesidad y buscamos la manera de que se adapte al bolsillo de cada paciente tratamos de que todo el mundo pueda lograr esto que nosotros ofrecemos que es verte bien